El mundo ha cambiado, y más que nunca, el amor y la fe marcarán la diferencia en la reconstrucción de los sueños y la recuperación de la esperanza. Así es como el Domo de Santa Claus será un espacio navideño donde se hará que se olviden de los problemas que hemos estado viviendo a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Dentro del Domo de Santa Claus se vivirá un espectáculo musical navideño que conjuga circo, danza, canto, teatro, llamado Descubre el origen de la Navidad. Con funciones de lunes a domingo, la explanada del CCU se llenará de magia del 4 de diciembre al 9 de enero con un enorme domo de 25 metros de ancho por 45 metros de fondo y una altura de 7 metros, donde se llevará a cabo el espectáculo musical navideño que conquistará a chicos y grandes en esta temporada de sembrinas. Más de 20 artistas en escena, música, actos de circo, coreografías originales y temas navideños inéditos será un poco de los espectáculos que poblanos podrán disfrutar en el Domo de Santa Claus Descubre el origen de la Navidad. Es un espectáculo interdisciplinario, hay artistas de circo, actores, bailarines, cantantes y actos de magia. Es un espectáculo familiar, además las canciones que se cantarán son 12 temas inéditos especiales para este show. No es una pastorela, no es un desfile, es un espectáculo que los llevará a vivir una experiencia, comentó Miguel Ángel Barroso, director escénico del espectáculo. Se contará con estacionamiento gratuito, área de comida, personal de seguridad, se tendrán todos los protocolos de limpieza y habrá sanitizaciones entre cada función para mayor seguridad de los asistentes. Cabe recordar que a este evento asistirán 53 niños atlisquenses, que gracias a la gestión del Corporativo Jurídico Córdoba y Gargallo, cuya dirección es de los abogados Yaretsi Córdoba Castillo y Eugenio López Gargallo. ¡Claro que sí! Amigos de Atlixco, ustedes saben que están en mi corazón, no tienen idea cuánto quiero Atlixco. Atlixco es mi segundo hogar, pero ahora vamos a estar en Puebla, en el Complejo Cultural, con el Domo de Santa Claus. Vengan a descubrir el origen de la Navidad, vengan todos de Atlixco. Tenemos miles de amigos en Atlixco que sé que quieren venir y entren a todas las redes sociales y ahí van a encontrar el Domo de Santa. Horarios, fechas del 4, del 4 de diciembre, ya casi hasta el 9 de enero. Atlixco, Atlixco bello, Atlixco de las Flores, vengan a ver el Domo Santa. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.